Bueno amigos, pues nuevo video acerca de consola FAT Como pueden ver, glitcheo casi instantáneo Esta consola tenía una interfaz como de hace 10 años Primero se tuvo que actualizar porque si no, no se hubiera podido hacer la misma instalación de RGH Lo recomendable primero es actualizar a la más reciente, de todos modos es compatible Como pueden ver, me hice bastante bien Ahí está Es placayasper por lo que si aguanto el chip Si se puede instalar de manera correcta y no presentado ningún problema Entonces es una consola muy, muy duradera Incluso más duradera que consolas del DIM La placa yasper fue diseñada para hacerla más duradera y confiable De las modelo FAT Como pueden ver Ahora la voy a desconectar Y instantáneo como pueden ver Y bueno, continuando Para los que me estuvieron preguntando aquí de manera local Ya empezaré a instalar lo que es el chipeo Para las consolas de este modelo Modelo FAT Ya estaré dando más detalles ya de manera personal Como pueden ver Ya después de mantenimiento Cambio de pasta térmica Y el respectivo chipeo Actualización del sistema Queda de este modo Yo creo que es de las mejores consolas que han caído En cuanto a licheo En el tiempo que tarda Y eso será todo Si tienen curiosidad de que timing usé Fue de los básicos El que termina en 21 Ahí lo voy a dejar escrito Como dije y como lo he dicho Cada consola es un mundo Por lo que te puede funcionar ese O bien te puede funcionar otro más bajo Más alto del número Ya que cada timing Está programado Según la consola Algunos son de Más duración Pero más corta la onda Entonces Por lo que cada consola Actúa diferente con Cada timing No hay que esperar No hay que esperar